7 de julio de 2020 estamos haciendo un refuerzo estructural con refuerzo ip y ip el refuerzo se está haciendo con el fin de la placa maciza tuvo vencimiento por mucho internamente se metió una ip que es esta misma ip que vaya esa continua hasta allá el fondo y va anclada la columna a esa columna que vaya posteriormente y va anclado y va cogido así y ahí también se levantó una columna ip y se hizo un refuerzo estructural aquí en la parte de encima vamos a ver porque esta placa tuvo un pandeamiento mucho vacío entonces aquí vamos a levantar unas columnas y vamos a hacer un muro acá y vamos a hacer una viga para que quede anclado y que reforzado esto y vamos a hacer un refuerzo estructural acá porque esto está vencido y está sobre vacío más adelante veremos el vídeo y ver y que es esta